Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a jugar con un mazo que sea un poquito más serio Porque en los últimos días hemos estado haciendo mucho el tonto con el cofre troll y demás Entonces, hoy venimos con un mazo de cementerio veneno Pero que tiene bastante splash Tiene el baby dragon, tiene el mago eléctrico, el mago de hielo Y tiene el tornado para sacarle el máximo partido Ahí juntas todas las tropas y aprovechas la salpicadura al máximo Una de las novedades de este mazo es que después de los últimos cambios que ha ido haciendo Supercell Incorporamos también el barril de bárbaros, ¿vale? Es una carta que vale 2 Que no es igual que un tronco Es decir, no penséis en ella como decir, bueno, con esto reemplazo al tronco En algunas situaciones sí que es igual Es decir, si te tiran un barril de duendes, por ejemplo, al fondo Va a ser exactamente igual Porque, bueno, lo utilizas en la parte de atrás Pero generalmente es, como digo, es una unidad que tenéis que ver más de un modo defensivo O para hacer algunas buenas jugadas De, pues, lo típico Te tiran un gigante o una unidad tanque y detrás una mosquetera o algo que haga daño Pues con ese bárbaro puedes traspasar esa primera línea de defensa, ¿no? Que es las unidades del rival Y atacar directamente a la unidad débil Que es la que se incorpora detrás Vale, vamos a... Esa rabia no la acabo de ver mucho Por lo menos no si no la vas a acompañar luego de un zap En cualquier caso, defendemos bien Dañamos ahí un poquito torre El bárbaro también en algunas situaciones os va a ayudar mucho Por ejemplo, antes cuando me ha tirado los bárbaros de élite Claro, tú les tiras un tronco Y... Primero, el barril de bárbaros va a hacer más daño que... Va a hacer más daño que el tronco ¿Vale? Eso para empezar Porque mata arqueras de un golpe Pero luego además se queda el barbarito Y el bárbaro, pues, hombre Os ayuda a distraer los bárbaros de élite Que con el tronco solo, pues, ya sabéis que... Que sí, les haces un poco de daño Pero luego te revientan la torre, ¿no? Entonces, bueno, tiene... Tiene muchas ventajas Tiene muchas ventajas Vale, va a caer un espíritu más Vale, esto es lo que os digo Que podemos... Tener ahí un bárbaro que ataque... Que ataque al mago Directamente ahí donde duele Y volvemos a hacer una defensa perfecta ¡Una defensa limpia! A ver, siempre nos está intentando atacar De la misma manera O sea que... Tampoco debemos preocuparnos tantísimo No me parece que sea un buen jugador este De hecho, me parece que es alguien Que simplemente tira bárbaros de élite A ver qué pasa Se me queda con un hito de vida el mago Pero... Ideal para seguir usándolo Vale Mata al mago Perfecto Esto... Esto... Esto ya está Voy a ir preparando ataque por el otro lado Aunque él va a querer atacar por aquí Si ya me lo suponía El mago que... El bárbaro de nuevo Veis que llega ahí a la parte donde estaba el mago Entonces, bueno, pues más o menos Conseguimos distraer al mago Mientras salen los... Mientras salen los esqueletillos de la lápida Y bueno, pues ahora ya montamos el contraataque Esto ya es normal y corriente Vamos a tirar esto aquí Creo que... Creo que no he usado el tornado ni una sola vez Pero bueno No nos ha tocado las torres Que es lo importante A ver, con un mago de hielo y un tornado En puridad deberíais ser capaces de defender Prácticamente todo ¿Vale? Siempre y cuando no la liéis Es decir, si vais ya muy por detrás en el elixir Pues claro, os pueden montar ahí un ataque Que claro, te meten ahí un peca mega caballero Verdugo y tal Y obviamente eso no lo vas a parar Solo con un mago de hielo Pero me entendéis a lo que me refiero Tenemos un inicio ahora bastante malo Porque las unidades que tengo son como muy caras No he mirado si el barril mata al bomber de un golpe Mata a las arqueras Con lo cual entiendo que al bomber también Vamos a probarlo ahora mismo No, no lo mata Pero se queda con un hilito de vida Lo suficiente para poder Como veis Como queda el bárbaro por ahí circulando Pues lo podemos utilizar para Para ya os digo Ese bomber que nos habría dado muchos problemas Si hubiéramos querido defender con lápida Pues lo matamos con el barril de bárbaros De momento esperamos No creo que sea un buen momento Ahora para tirar el cementerio Da igual si lo era Ya nunca lo sabremos Vale, volen de hielo desde atrás Eso de momento no me preocupa mucho Mira, un bomber ahí Sin embargo Nos lo vamos a cargar con el veneno Es que va tirando más unidades O sea que Que ya sí que Sí que le vamos haciendo daño Y Vale, voy a meter aquí el mago Así que está en una zona muy Muy del tipo Vamos a tirar aquí una bola de fuego Mira, aquí de nuevo Tenemos el barbarito Que sale inmediatamente Y empieza a matar a la mosquetera Que es una unidad Que nos habría dado Bastantes problemas Bueno En dos partidas Primera vez que nos toca la torre Un esbirro a media vida Ha conseguido darle Un guantazo Así una colleja A nuestra torre O sea que creo que vamos Bastante bien con este mago Vale, esperamos El bomber viene Viene por ahí Vamos a responder con el Con el baby dragon Que es aéreo Y así no le pueden hacer daño Preparamos el cañón con ruedas Para matar ese Vale, cuidado con el mini peca Ahí está De nuevo Tenemos una mosquetera atrás Que puede causar problemas Tiramos el bárbaro Sin miedo ninguno Aquí ya sí que venimos Acompañados de muchas unidades De hecho casi necesitamos el veneno Ahora sí lo vamos a tirar Aunque la torre está Está más que caída Con o sin veneno Eso ya estaba bastante rico Bueno, mosquetera Que va saliendo desde atrás Os propongo que Vayamos colocándola rápida Para ir planteando la defensa Mago de hielo Viene aquí con el gigantón Vale Juntamos todo Para aprovechar al máximo La salpicadura Tiramos el barril Para hacer daño a la mosquetera Mosquetera muerta Y ese gigante Que no llega absolutamente A ningún lado Fijaos el counterpush Que se queda Ahora ya se acaba la partida Pero se nos ha quedado Todo el counterpush vivo También es que No sé No estaba No estaba haciendo buenos ataques En el sentido de Acompañándolos de algún hechizo Ni nada Sino que simplemente Estaba acumulando tropas Y claro Si precisamente voy con un mazo Que no es que tenga La salpicadura más potente Pero no tenemos un mago normal No tenemos un verdugo Pero tenemos un mago de hielo Tenemos un bebé dragón Y con el tornado Pues hombre Juntas todo Se van a mover luego Muy lentos por el mago de hielo Y mientras tanto Tu torre está disparando Y a ver Que el mago y el El mago y el bebé dragón También hacen un poquito de daño O sea Quiero decir Que no es aquí la unidad Que te mete de golpe Es como un peca Pero algo de daño Se que hace ¿No? Vale A ver Activamos la torre del rey Este pues sí Que nos ha tocado la torre Ya que vamos a hacer O sea Eso no se puede evitar ya Si te ataca con un montaporco Si no tienes la lápida De este No puedes evitar Que te den un golpe Ahora que tenemos Activa la torre del rey Puede ser ¡Ay! He fallado el tornado He fallado el tornado Tío Dos golpes de free Me he llevado Dos golpes de free Y un tornado Que no ha servido para nada ¡Ay! Que fallo Vamos Concéntrate Hombre Estos son cosas que pasan Tampoco es que haya sido un drama Vale Salíamos con bebé dragón Salíamos con cementerio Y preparamos el veneno Porque tirará Algo Ah, un mini peca Vale Ha tenido que gastar flechas también El mini peca ha muerto O sea Ha sido Ha sido un ataque Muy, 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 muy bueno Cuidado que viene Que viene bastante cosa aquí Tiramos el barril Para quitarnos porquería El mago está casi entero Pero ahora mismo Veo un poquito Forzado El meter aquí Un Un cementerio Ahora, sin embargo Es un buen momento Vale Esos duendes de lanza Desde ahí atrás Están haciendo mucho daño Pero fijaos el mini peca Que se ha pegado a la torre Y ha hecho que mi baby dragón Pues Reviente Madre mía Que barril de bárbaro Más Más ineficiente Mira, aquí Nos quitamos el mini peca Sigue todavía viva la lápida Dejamos que ese montapuercos muera Y ya nos podemos Plantear Lanzar aquí un ataque fuerte Con un cementerio Y esto debería ser la torre Es la torre La partida Y todo Básicamente Tenemos la lápida ciclada Tenemos el mago de hielo ciclado O sea Vamos Que no nos podía atacar De ninguna De ninguna de las maneras Así que Hadi Muertes el polvo Y nosotros ganamos Con Bueno No sé Yo la idea es Es que tengáis más Recursos Más alternativas De mazo Que ya os digo Que en los últimos días Hemos estado haciendo mucho el payaso Y sobre todo Que Es para que le deis una oportunidad Al barril de bárbaros Porque Verdaderamente puede ser Súper útil A ver Alguna partida nos toca perder ya De todas formas Pero bueno Si puede ser después del vídeo Mejor Vale Me habría venido mejor aquí El bebé dragón En el otro lado No sé si me va a tirar No sé si me va a tirar un gigante Entonces vamos a forzarle A él a que Vale Aquí sí que He intentado meter El bárbaro Ahí detrás Para que haga daño Pero es que la valquiria La valquiria Tanquea macho Tanquea demasiado Bueno a ver Se me queda Se me quedan 5 delixir Sobre el Sobre la arena Que ahora con eso Más o menos me lo para Así que No podemos contar con ello tampoco Una valquiria Tío Pues esperaba un gigante Sabes Algo que Algo que no fuera Reventarme A reventarme Tanto la torre Vamos a ir colocando O sea Quiero Quiero que abra él Quiero que abra él Porque Ahí está Vale La brujita por ese lado Y vamos nosotros A meter esa picadura Por aquí Porque si no Si no esto Se nos puede complicar Bastante Bola de fuego Vale La bruja Sigue viva Todavía Pero ojo Porque Se ha gastado El El golem de hielo Así que tiene que Buscar la pandilla Ahora Y ese cañón Claro Es que ese cañón Va a pegar Y el mago de hielo Pues hombre Desde atrás Va a ralentizar Bastante Lo que viene siendo La situación Y ahora no sé Si tiene algo Para pararme eso O tiene que tirarme La bruja Vale Se me tira la bruja Yo respondo aquí Con veneno Y desde luego Le vamos dando ya La partida Va tomando Otro Otro sentido Separamos ahora bien Las unidades Porque es muy posible Que nos juegue Un bolazo de fuego En algún momento Bueno Contra rabia Pues tornados No estamos inventando Nada tampoco Preparados con el Barbarito Si nos tira aquí La pandilla Que lo hará Ahí está Perfecto Vale El predict El predict Nos ha salido aquí Muy muy bien Mira En otra En otra situación Os diría Vamos a intentar Vamos a Intentar defender A muerte Pero viendo que Está intentando ya Aquí el amigo Ciclar 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 cosas tan Ay no 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 os vayáis Pandilla Vale Pero no le Digo No le va a dar tiempo A tirar A tirar la Otra bola de fuego Y si le diera tiempo Bueno pues Ya le hemos hecho Le hemos bajado La mitad de vida A la torre derecha Teniendo en cuenta Que a ver Cuando está activada La torre del rey Ya a segunda torre El cementerio pierde Bastante eficacia O sea Intentad las partidas Ganarlas a una torre En la veía de lo posible Pero bueno Ya el tío se había Flipado y se había puesto A tirar bolas de fuego A la torre Pues ahí es más Es más difícil Vale Vamos a echar la última partida A ver si la podemos ganar también Aunque ya os digo Que después de ganar tantas Lo suyo es que Que bueno Que nos encontremos Con una Con una derrota Oye Juraría que lo había tirado A tiempo ese cañón Pero bueno Vamos a meter esto aquí Vale Barbaritos Ha gastado pandilla Ha gastado bárbaros No sé que más cosas Puede tener Para parar un cementerio Sinceramente En este momento Voy a tirarte ahí Un veneno Y aquí vamos a tirar eso Y esto ya estaría Vale Contra triple mosquetera Sin jugar recolector Y sin jugar nada Nos la ha tirado así Porque sí Ahí está el recolector Vale Pues vamos a Voy a meter el bebedragón Oh gigante Vale Triple Triple con gigante No sé si atacarle esto Bueno Ahora sí Si es tonto Ahí ya Ahí ya sí Corre 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 Vale ¡Ay! Que no la he hecho para atrás Que he calculado mal Que la lío con el bárbaro O sea, con el bárbaro Con el... Ah, ya me entendéis Escúchame, dragón Tienes dos bárbaros Que te están... No, mi mago no No, no ha salido a tiempo el dragón Madre... Madre mía Madre mía No ha salido a tiempo el dragón... El dragón... El baby dragon Dime que lo acierto Lo hemos... Hemos fallado dos veces O sea, esta partida Aunque la hayamos perdido En verdad han sido dos fallos Dos fallos de... De timing de las cartas El primero ha sido con el... Con el barril de bárbaros Que no ha desplazado... Claro, no desplaza a la mosquetera, ¿no? Obviamente Pero calcula ahí un poquito mal Y la mosquetera se ha puesto a pegar a la torre Con lo cual le ha dado... Le ha dado dos golpes más Y luego se ve el dragón Que también... Que creía que iba a salir a tiempo No sé si habrá sido lag O si ha sido simplemente Que no tenía elixir O que lo he tirado tarde Que también puede ser perfectamente Pero bueno En cualquier caso La partida ya... Teníamos una torre me parece que a 400 Y la otra a 200 O sea... La siguiente rotación Si no hubiéramos tenido esos errores Habríamos ganado la partida Sin ningún problema Como las anteriores Que las hemos ganado muy cómodamente Así que bueno Nada más por mi parte señores Espero de veras Que el mazo os sea de utilidad Y que lo... Y que os vaya bien Ganando trofeos Ganando guerras Ganando desafíos En fin Lo que... Para lo que le encontréis Vuestra máxima utilidad Igual hay gente que diga Bueno, esto no va conmigo Porque no les gusta jugar con cementerio O lo que sea Pues bueno Yo os voy dejando opciones Ya sabéis Elegid la que más os guste Nada más por mi parte señores Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que os suscribáis Que activáis la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¿Y teamésicas de «Pienves away from you from you from you from you from me from you from you from you from you from you from you from on your